Gracias a su demonio y permítanme, que no quiero repetirme más, de un hombre, de un hombre, de un único que la sociedad animada y de una familia para que brinda un aplauso de ustedes, para todos ellos, la paz, la muerte, las gracias a la verdad de la vida. Señor Alguien, me dirige los destinos de este jardín, la maestra Marielena de Ceja, directora de esta institución. Muchísimas gracias, maestra. Y primero, quiero pedirle a ustedes un aplauso muy muy especial. Es un grupo que ustedes en este momento no vengan, pero créanme que si les unemos la suerte de participar en la docencia, saberos del trabajo que me invito. Y para mí creen que es un verdadero honor, no una verdadera alegría. Poder agradecer públicamente a todo, todo el personal, docente, de intendencia, para todos los compañeros que trabajan en el jardín. Y vamos a darles un aplauso muy agradecido por todo este trabajo que nos arregla en la docencia de esta institución. Y bien, a continuación, como ha quedado el secundario de nuestra institución, y en la ley de la mañana que me ha estado de ver a los, habremos de rendir los honores que nos vienen a la mesa. ¡Ya! 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 el monumento de Valdez, que hoy dirige Ángel González Escobar. ¡Bandera del México! ¡Bandera del México! ¡Legado de nuestros seres! ¡Legado de nuestros seres! ¡Sigo a la verdad de nuestros padres y nuestros hermanos! ¡Sigo a la verdad de nuestros padres! Te prometemos que siempre tienes para los principios de libertad y de justicia que es por nuestra patria la nación dependiente humana y hermosa humana y hermosa alegrada a nuestra existencia alegrada a nuestra existencia ¡Vienes ya! ¡Bandera del México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!